Seguimos en esta feria Gourmet 2013 y en este caso nos acompaña Miguel Ángel Chaparro de Montecorrino. Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en este Gourmet 2013 y otra cosa no, pero público no ha faltado. La verdad es que sí, está teniendo una influencia de público bastante importante esta edición. Con respecto a la pasada, bueno, todos los años es diferente, pero la veo bastante importante. Oye, hablemos de Montecorrino, ¿qué es Montecorrino? Bueno, Montecorrino somos una fábrica, somos fabricantes y criatores de cerdo ibérico. Somos cooperativas y estamos controlando la producción del cerdo ibérico desde su nacimiento en lechones hasta que están los amores colgados en los lineales de cualquier tienda. ¿Cuál es el mercado objetivo de Montecorrino? Estamos ahora muy enfocados en el mercado nacional, estamos muy introducidos en todo el mercado nacional. Primeras marcas en tiendas Gourmet, sector Horeca con distribuidores y grandes lineales en los primeros supermercados del país. Oye, cuando un cliente que ya conoce el cerdo ibérico se acerca a Montecorrino y prueba vuestra calidad, ¿qué dice? El cliente que tiene Montecorrino es un cliente muy especial, porque no somos una empresa especialmente barata, somos una empresa con un producto de muy alta calidad a un precio que está ahora bastante asequible, pero no somos especialmente baratos. Estamos defendiendo una calidad de producto muy conseguida. ¿Cuál es el perfil de cliente de Montecorrino? Tenemos una prioridad de clientes, tanto en las grandes superficies, tipo punteras como tipo Corde Inglés, Carrefour, a nivel nacional, tiendas delicateses, como también tenemos un producto un poco más económico, pero es un producto de alta calidad. Cuando hablamos de asistir a Gourmet 2013, ¿qué es lo que esperamos de esta feria? Esperamos intentar conseguir de mantener la clientela que estamos teniendo hasta ahora mismo, de dar un servicio a todos los clientes que tenemos, conseguir clientes nuevos, darnos a conocer un poquito más. Aunque la marca ya está bastante conocida, sí llevamos 30 años en el mercado, pero darnos a conocer y dar un servicio al cliente, al cliente que actualmente tenemos. Cuando uno está en Gourmet, escucha hablar en inglés, en francés, en alemán, ¿cómo desarrolla Montecorrino su actividad exportadora? No estamos, como ya comentaba antes, estamos más concentrados en el mercado nacional. Sí que estamos también exportando algunos productos con clientes muy concretos, en el mercado italiano, francés, alemán, en Inglaterra. También hacemos cosas para muy puntuales, estamos bastante más concentrados en el mercado nacional. Y si tuviéramos que hablar de cuáles son los objetivos para este año 2013, ¿dónde los enmarcaríamos? Qué difícil, ¿no? En este año tan especial, con la que está cayendo, pienso que hay que mantenerse y hacer lo mejor posible para que llegue el momento de reflotar a estar ahí. Bueno, pues por mi parte solo me queda eso, desearos que os mantengáis, que logréis un buen objetivo de esta feria y que se desarrolle ese mercado internacional que tanta falta hace. Pues muchas gracias y que vosotros lo veáis. Seguimos en Gourmet 2013 con Avante. Muchas gracias, hasta pronto.